Bien, está planteada la pregunta, todos tenemos opinión. El hecho de que el Manchester City haya quedado eliminado frente a un rival que pareció ser menos que el Manchester City, por lo tanto, que es un poco más accesible para lo que se viene, le abre más las puertas al Liverpool y al Barcelona para que llegue a la final de esa zona, porque recuerden, Barcelona juega con Liverpool, Tottenham con Ajax. O sea, Barcelona o Liverpool van a jugar la final de la Champions con Tottenham o con Ajax. Por lo tanto, ¿se abrió el camino para Liverpool o Barcelona? Sin dudas, sin duda que se abrió, porque no veo ni un Ajax ni un Tottenham con un campeonato como candidato a un título. Por más que el Ajax haya sorprendido, por más que el Tottenham haya eliminado al City, es mucho más fácil de lo pensado para el Barcelona hoy. Y pondría por debajo al Liverpool la posibilidad del campeonato. No, para mí no. En la previa, yo pensaba Real Madrid, Juventus, favoritos, contendientes. Pues el Ajax a los dos les dio un repaso. ¿Por qué no pensar que perfectamente puede mantener el nivel futbolístico que ha exhibido hasta el momento? El Tottenham acaba de eliminar a un notable Manchester City. Además, cuando un equipo va a enfrentar al Manchester City, ya sabe a lo que se va a enfrentar. Con el Tottenham es un interrogante, porque es un equipo que puede jugar de distintas maneras, muy táctico, más disciplinado, que se adapta a distintos sistemas de juego. Por lo cual, no tanto Tottenham como Ajax van a pelear contra cualquiera. Yo me encolino un poco más con lo del Valle. Me parece que Barcelona tiene el respaldo de Messi. Y hablar de contar con Messi es ya un plus impresionante, porque el tipo decide partidos solo. Solo. Tiene un respaldo importante del equipo, pero él decide partidos. Liverpool, a mí me ha quedado debiendo un poquito de la expectativa que tenía de Liverpool, aunque ha llegado a las instancias, ya ha ganado sus partidos, pero a mí no me ha llenado como me llenó en la temporada anterior, por ejemplo, cuando llegó también a la final. Y sí me ha llenado de todos el Ajax. El Ajax sí definitivamente enamora por su fútbol, enamora por el desparpajo con que juega, por la irreverencia con que saltan a la cancha, y porque tiene un factor clave. La fuerza mental no la va a necesitar, porque no es un equipo que traiga ningún tipo de presión. No se le va a generar presión. No se le generó presión, y con base en ello eliminó a dos grandes, muy grandes como el Madrid y como la Juventus. A ver, yo creo que hay una sensación en el aire para aquellos que nos da lo mismo que gane uno u otro, que nos gustaría que ganara el Ajax, el fútbol del Ajax. Pero en la responsabilidad periodística tenemos que poner sobre la mesa otras cosas. Y en esas cosas tenemos que poner que tanto el Liverpool como el Barcelona tienen jugadores que son más determinantes que los del Ajax. Que no sabemos cómo van a funcionar en un momento, porque estoy de acuerdo que el Ajax no tiene presión, o mucha menos presión. Cuidado que el Ajax tiene su historia, fue campeón de la Champions. O sea, y también tiene que responderle a esa historia. O sea, no es tan así que no tiene presión. Algo de presión tiene, pero mucho menos que el Liverpool o que el Barcelona. Pero el gusto y lo refrescante y lo oxigenante para el fútbol sería que ganara el Ajax. Por dos motivos. Uno, porque podría darme a mí un desmentido, que soy completamente creyente, que casi todos estos equipos compran la felicidad. El Ajax la compra, pero en un término mucho menor. Con la plata. Compran jugadores. Porque el Ajax no es que saca todo de la cantera. También va y compra. Además tiene sus suramericanos como Neres. Correcto, correcto, correcto. Entonces, eso sería oxigenante y sería muy lindo. Pero en el diagnóstico previo, tenemos que ser sinceros. Barcelona es más que el Ajax. Barcelona es más que el Tottenham Hotspur. Liverpool es más que el Ajax. Liverpool es más que el Tottenham Hotspur. Pero a lo mejor se le hace el deseo a algunos y el Ajax también le da un cachetón al Tottenham y le da un cachetón al Liverpool o al Barça. Tal vez. No estamos diciendo que no tiene posibilidades. Pero no me digan que las mayores posibilidades no son de Barça o de Liverpool. Desde la lógica, sí. Desde lo lógico. Desde los jugadores. Desde el presente mismo del colectivo. Y lo otro es, si usted le pregunta hoy a Klopp o a Valverde qué quiere enfrentar al Manchester City o al Tottenham o al Ajax, ¿qué le dirían ellos? Por supuesto. Al Ajax. O al Ajax. Claro. Bueno, yo no sé si hoy a esta altura les preguntan y quieran enfrentar al Ajax. Vamos a la pausa. Vuelvemos. 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 Vuelvemos.